¡Hola cocinillas bizcocheros! Os doy la bienvenida a un nuevo episodio en nuestro canal. Soy Inma López y en el capítulo de hoy vamos a viajar a nuestra infancia. Pero antes de comenzar con esta maravilla que vamos a hacer en freidora de aire, os recordamos que todos los ingredientes que vamos a usar los tenéis debajo del vídeo en la cajita de información, debajo del vídeo también en el primer comentario fijado y al final del vídeo en una pantalla. Así que sin más comenzamos. Como ya os he dicho nos vamos a trasladar en la máquina del tiempo al año por ejemplo 1981-1982, ahí es nada. Yo tenía pues siete añitos, seis añitos, ocho añitos más o menos y creo que este es el primer bizcocho que mi madre me enseñó a preparar. Me dejaba que me traeran los ingredientes y que por primera vez pues sintiera ese cosquilleo que da hacer tus propios dulces y que encima pues quede rico y te los puedas comer. O sea que te llenaba eso de un montón de orgullo. Esta receta es un homenaje a esas madres que nos han enseñado estas recetas tan ricas para endulzarnos la vida y que ya se han quedado para siempre en nuestro recetario. Espero que os guste porque vamos a darle el toque de modernidad haciéndolo en la freidora de aire. Aunque os daré también lo haciéndolo en el horno, que es clásica, pero también os daré todas las instrucciones. Comenzamos la elaboración de este bizcocho 1, 2, 3 en freidora de aire. Este bizcocho es de lo más fácil del mundo. No creo que tenga, vamos, no tiene ninguna ninguna dificultad. Lo que sí es verdad que si lo queréis hacer en el horno lo primero que tenemos que hacer es que calentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Y en el caso de prepararlo en la freidora de aire sí que vamos a precalentar también. Vamos a precalentar a 200 grados durante 5 minutos. Yo ya lo voy a ir poniendo para mientras hacemos la masa pues se vaya precalentando nuestra freidora. Y este bizcocho lo que tiene de particular, que sólo sabréis, es que se utiliza la medida de un vaso de yogur. Yo ya he preparado aquí las medidas porque era mucho más cómodo que no, que estéis viendo ahí un montón de pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. Utilizando la medida del yogur sería 1 de aceite, 2 de azúcar, 3 de harina, 1, 2, 3. Si os acordáis, os voy a dejar aquí referenciado el bizcocho de natillas que funcionaba de la misma manera que este bizcocho 1, 2, 3. Sólo que se utilizaba el asito de la natilla. Pero bueno, este lo hemos hecho con el del yogur. En un bol vamos a poner el azúcar, que son dos, como he dicho, dos medidas del vasito de yogur. La pongo dentro. Y vamos a cascar 3 huevos. Y los ponemos junto con el azúcar. Y ahora esta parte lo que me gusta a mí hacer primero es batir estos dos ingredientes, el huevo con el azúcar, porque eso nos va a permitir que la masa coja un poquito de aire. ¿Vale? Ya sabéis que lo importante aquí es que triplique el volumen, que sea una mezcla muy ligera y palera. Así que venga, vamos a darle a velocidad media-alta. Una vez lo tengamos, vamos a añadir el yogur de limón, que yo lo saqué antes. Lo ponemos dentro. Podéis utilizar yogur de coco de macedonia, el que más os guste, incluso natural. No hay ningún tipo de problema, pero es verdad que el yogur de limón le da un toquecito muy rico. Y el aceite de girasol. También podéis utilizar un oliva suave. Y lo vamos a ir incorporando poquito a poco. A velocidad bajita. Perfecto. Yo voy a añadirle también una cucharadita de extracto de vainilla. También le podéis añadir ralladura de limón o ralladura de naranja, si os apetece. Incluso hasta un poquito de canela, si os gusta. Estos pueden ser los diferentes sabores que le podéis añadir. Voy a poner más o menos una cucharadita de extracto de vainilla y lo mezclo bien. Y finalmente, lo que nos queda por incorporar es la harina, que serían tres medidas del vasito de yogur, como os he comentado anteriormente. Yo ya la tengo aquí, pero es importante que... Ya está la cosera y preparada. Es importante que la tamicemos. Así que la voy a poner aquí. Ya os digo, estos son tres medidas de yogur. La tamizamos. Perfecto. Así. Llegamos bien. Esos dos grumitos gordos los dejamos aparte. Y ahora nos quedaría por tamizar la levadura. Un sobrecito de levadura. Y lo tamizamos también. Impulsor químico, polvo de hornear, como lo llaméis. Así. Perfecto. Ya lo tenemos. Vamos a batir a velocidad baja hasta que ya no veis harina, pero sin sobrebatir demasiado. Nada, un momentito, dos segunditos, hasta que veamos que ya la harina desaparece. Listo. Perfecto. Ya la tendríamos. Y lo que vamos a hacer es darle una última removida con nuestra espátula. Así. Para que de esa manera se quede todo perfectamente integrado. Ya tengamos una masa perfecta. Preparada ya para ir en el molde. Y ya teniendo nuestra masa preparada, lo que nos queda es ponerla en el molde. Yo tengo este molde de Masterclass, que es bastante bueno. Es un molde de Corona y vamos, va perfecto en la Consolidual Bay. Os voy a dejar en la cajita de información referenciado que este molde es mi tienda de Amazon, por si alguno lo quiere tener, porque es súper práctico. Y va fenomenal. Lo vamos a engrasar con un spray de moldante o, pues bueno, si alguien le quiere poner mantequilla y harina, lo puede hacer perfectamente. Vamos a ponerle un poco por todo el molde. Así. Perfecto. Y vamos a verter la mezcla en el molde. Así. Le vamos a dar un par de golpecitos contra la mesa. Así. Y ya lo tenemos preparado para ir a nuestra cosoria. Abrimos la cubeta. Colocamos el molde con la rejilla puesta. Dentro. Veis que va perfecto. ¡Bup! El paño. Cerramos el acosori. Y vamos a programar a 165 grados. Vamos a ponerlo en la opción Air Fry. También lo podríais poner en la opción Bake. A 165 grados durante 30 minutos. Y le damos. En el caso de que lo queráis hacer en el horno, lo tendréis que hacer a 180 grados durante aproximadamente unos 35 o 40 minutos, dependiendo también del molde. En este caso son los moldes de 20, pues con ese tiempo sale perfecto. Si veis que se os tuesta mucho, no lo abráis hasta por lo menos, hasta que lleve 20 minutillos y lo podéis cubrir con papel de aluminio, pero con mucho ojo de que esté bien sellado para que no se os huele, se os pueda pegar a la resistencia. Y bueno, os recuerdo, hemos utilizado la medida del vaso de yogur, con un yogur, uno de aceite, dos de azúcar, tres de harina y bueno, ya veréis en 30 minutillos el bizcocho tan rico que tenemos para brindar. Ya está nuestro bizcochito. Mirad que pinta maravilloso, maravilla total. Vamos a sacarlo de aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es dejarlo 10 minutitos que se enfríe dentro del molde. Y ya después le daremos la vuelta, lo desmoldaremos y lo dejaremos que enfríe completamente, pero de momento ya veis. Y está perfecto, lo voy a pinchar, pero está perfectísimo. ¿Veis? Está la brocheta completamente limpia. Así que nada, vamos a esperar 10 minutos que se enfríe dentro del moldecito y después ya le damos la vuelta. Ya ha estado nuestro bizcocho 10 minutos reposando en el molde y ahora es el momento de desmoldarlo completamente para ponerlo en la rejilla enfriadora. Voy a utilizar un plato para hacerlo. Vamos a... A ver... Que caiga. Ahí, perfecto. ¿Veis? Que sale perfectísimo nuestro bizcocho. Y ahora vamos a coger la rejilla, le damos la vuelta y lo colocamos para que de esa manera ya lo tengamos para enfriar. ¿Veis? Que pinta de bizcocho, no me digáis. La altura que tiene, está súper esponjocito. Ahora lo vamos a cortar para que lo veáis. Pero ahora lo tenemos que dejar que enfríe un poquito porque ahora está súper caliente. Así que vengamos a esperar a que se enfríe completamente el bizcochito. Ya tenemos aquí nuestro bizcocho 1, 2, 3. Ya lo tenemos preparado, como veis, para abrirlo, digamos, para cortarlo, enseñaroslo el interior. Esto está buenísimo, ¿qué queréis que os diga? Yo como lo he comido tantas veces, está muy blandito, muy jugoso, muy tierno. Y ahora voy a cortar un buen trozo para que lo veáis. ¡Guau! Madre mía, qué maravilla. Esta amiga es maravillosa. Fijaos, fijaos, fijaos qué bizcocho. Más rico. Súper, súper, súper esponjoso. Una maravilla. Una maravilla. No lo voy a probar, no lo voy a probar porque esto lo he probado yo mil millones de veces. Fijaos. Blandito, blandito, blandito. O sea, está tierno. Muy tierno. Ya os digo, no lo voy a probar porque lo he probado mil millones de veces. Así que os animo a que lo preparéis en casa. Si no lo habéis hecho nunca, ya es el momento de que lo hagáis y que lo probéis. Porque se va a convertir en vuestro bizcocho favorito, seguro. Y esperamos que os haya gustado este vídeo. Dejadnos en comentarios lo que os ha parecido y si os gustaría ver más bizcochos de este tipo para meriendas. Que yo creo que son esas recetas que nos solucionan en un momento una merienda maravillosa. Ya sea para la familia o con amigos o con lo que vosotros queráis. Y recordad, etiquetadnos en las redes sociales que os vamos a dejar por aquí debajo referenciada. Si preparáis este bizcochito en la fritura de aire o cualquier otro de nuestros bizcochos que ya tenéis. Incluso os voy a dejar aquí el bizcocho de aceite de oliva. Que es una maravilla. Que es súper rico. Muy jugoso también. Que se lo puede gustar. Y también tenéis más recetas en el blog. Donde podéis encontrar recetas dulces, saladas, de Málaga. Que son muy interesantes y que creo que a lo mejor os puede gustar alguna para prepararlas en algún momento determinado. Sin más nos despedimos hasta la próxima. Dándolas gracias por ver el vídeo, por el cariño que nos dais. Os mandamos un millón de besos. Súper apretados. Y nos vemos en la siguiente. Que no falte nadie y que pasamos listas. Hasta otra. Chao. Hola, cocinillas bizcocheros. Bienvenidos otro día más a nuestro canal. A un nuevo episodio. Y se me ha ido la olla. Se me ha olvidado hasta como me llamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!